¿Cuáles son las situaciones que debemos considerar para institucionalizar a una persona mayor en un residencial? Hay que considerar la situación del adulto mayor viviendo en comunidad o viviendo solo, o si vive con su familia o si tiene cuidadoras. Pero llega un momento en que el deterioro de sus habilidades básicas requieren cuidados especiales. Y es ahí donde los residenciales entramos a tallar. Porque esa decisión, que es muy difícil para el familiar, es, desde el punto de vista médico, una situación diferente. Porque consideramos que la vida con cuidados en residencial mejoran mucho la calidad de atención de ese adulto mayor. Es ahí donde la acción de los residenciales es más importante. Porque una cuidadora va a ayudarlo a levantar, lo va a bañar, lo va a ayudar en las distintas tareas, tratando siempre de que mantenga sus habilidades, pero con la seguridad de que en todo momento ese adulto mayor está siendo realmente cuidado. La mejor opción para nosotros es un residencial para el adulto mayor en la medida de que van a estar acompañados, contenidos, ¿sí? Y de alguna forma esa tarea que muchas veces la familia por sus actividades diarias no puede cumplir y que a veces trata de suplir con cuidadoras en domicilio, en el residencial es una mejor solución. Porque además están acompañados por sus pares, pueden compartir vivencias, tareas en común con las actividades que hay en un residencial y tener un modo de vida diferente que hace que esas actividades que no pueden cumplir rutinariamente sean olvidadas en base a la sensación de compañía. ¡Gracias!